Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. La temporada 2024 avanza, nos acercamos al Ecuador y aún nos quedan la mitad de la parrilla por confirmar. 9 de los 20 asientos aún están disponibles. Eso sí, muy probablemente por poco tiempo, al menos alguno de ellos, ya que hay anuncios inminentes. Hemos podido recabar muchísima información en estas últimas horas, así que vamos con un nuevo última hora de un mercado de pilotos que se acerca a su punto álgido. Y donde hay una pieza que lo está enquistando a la espera de su decisión. Cuando caiga, el resto lo hará casi con inmediatez. Pero por ella no vamos a comenzar, lo haremos con un anuncio que debe llegar en los próximos días. Informa Racing News 365 que Haas está a punto de confirmar oficialmente a Oli Berman como su piloto para 2025, como todo apuntaba el Serie A 1 de los ocupantes del equipo americano. El anuncio estaría previsto para la semana que viene en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, su carrera de casa. Sabia nueva, un tipo con un gran talento, a pesar de que no le estén saliendo este año bien las cosas en Fórmula 2. En el Gran Premio de Arabia Saudí a bordo del SF24 lo demostró. Es muy joven, tiene el apoyo de Ferrari detrás, algo obviamente muy importante. Y eso a esta nueva Haas de Komatsu le atrae este conjunto. Juventud, talento, desparpajo y apoyo económico de la gran marca de la que tanto dependes. Un cambio de política respecto a un Teresteiner que solo lo hacía si era indispensable, como lo fue en su día con Mick Sumaker y Nikita Mazepin. Un acierto especialmente si le sitúan al lado a una figura experimentada con la que se puedan retroalimentar. Aunque todo parece indicar que será Ocon, su compañero de equipo, lo que puede hacer como de costumbre saltar chispas. Berman Ocon sería la nueva dupla de pilotos de Haas, una Haas renovada al completo tras el anuncio de la salida de Hülkenberg, su guía estos dos últimos años, y un Magnussen que ha agotado su crédito en la Fórmula 1. Como pronto, la confirmación de Berman, como comentamos, sería inminente. Otro que esperamos en los próximos días es, oh, finjo, sorpresa y emoción, la renovación de Lance Strong como piloto de Aston Martin. Sí, por fin, estamos deseando que llegara este momento, dijo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España, que pronto anunciaría su continuidad. Vamos, que es un hecho, como sabíamos, iba a ser una formalidad. Una lástima con lo movido que está el mercado 2024 y con las piezas tan suculentas que hay, además de alta calidad, que Aston Martin siga prefiriendo anclarse en la mediocridad de Lance antes que lanzarse a por un, obviamente, Sainz, a por un Hülkenberg, a por un Sonoda, por citar algunos nombres que han estado disponibles en un momento u otro. Yo antes defendía su continuidad, especialmente en 2022, porque hizo una gran temporada, ahí sí que se lo mereció, pero lo de 2023 fue una calamidad y lo de 2024, y tiene de lo mismo. Aunque en estos últimos Grandes Premios haya dado unas brazadas hacia terra firme, pero es que está a 9 kilómetros todavía. Ya no se puede defender y las oportunidades hace tiempo se debieron acabar, pero es el hijo del dueño, como todos sabemos, y ahí seguirá hasta que le apetezca. Al padre decida vender lo que tiene, tanto en el equipo como la marca Aston Martin, o llegue Honda apretando las tuercas, como anticiparon los nipones, no permitiendo proseguir con esta patacoja, que no casa con los estándares de calidad que pretende insuflar Lawrence a Aston Martin, de lo que vamos a hablar en estos próximos vídeos. Hay que empezar la casa por la base, no por el tejado. Vámonos a Williams, muy activa en este mercado, ya renovó algo, ni falta la duda sobre su compañero. Un hecho, y que tampoco sorprende a nadie, es la no continuidad de Logan Sargent. Esto va a suceder 100% asegurado, tras sus pobres actuaciones en Fórmula 1. Le dieron un crédito que lamentablemente no merecía, aunque suene duro decirlo. Desde Estados Unidos llega la información de que su futuro pasa por la IndyCar, abrazando el proyecto de Premaí, con el que debutaría en 2025. Le está sobrando este año, este 2024, su paso por los grandes premios está siendo de película de terror, pero Williams hasta ahora ha tenido que tragar para evitar una mayor repercusión negativa en el mercado que pretendía explorar con él, los Estados Unidos, el continente americano, tras, más aún lo ha ocurrido, en el Gran Premio de Australia. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a aguantar esto? Creo que ya es suficiente y hacen falta tomar decisiones drásticas porque está haciendo daño deportivamente al equipo. Es insostenible tanto para el equipo como para el piloto, que tampoco tiene que estar siendo fácil para él encontrarse en esta situación. Y llegan a un punto donde pretenden dar un paso que les sitúe en la lucha por los puntos semanalmente, haciéndoles ascender desde el noveno lugar del mundial de constructores que ahora mismo ostentan. Después de este triplete debería llegar una mejora sustancial, según nos anticipaban, tanto de bajada de peso como aerodinámica, que les puede situar en una posición ventajosa dentro de la zona media de la parrilla. Pero con Logan va a ser imposible alcanzar ciertos estándares. Si el run-run continúa, reporta la BBC que puede que diga adiós a la Fórmula 1 incluso antes de tiempo. En algún momento de este año, Antonelli, una vez concedida la superlicencia al italiano tras el trapicheo de la FIA, podría debutar con los de Grove en su lugar, apoyado por Mercedes como parte de su preparación. Incluso se habla de Drugovic como sustituto, eso decía la prensa suiza, no solo para el resto de la temporada, incluso como una opción de cara a 2025, el brasileño campeón de la Fórmula 2 y que no ha tenido oportunidad de debutar en la máxima categoría. Si no consiguen especialmente a quien están tentando. Y es que hay que tratar de comprender un poco la situación en la que se encuentran las escuderías. El mercado está en un punto de volatilidad tal que debes tener un plan A, B, C, D y hasta la Z del abecedario incluso. Porque no sabes cuál va a ser el siguiente paso, cuál va a ser el siguiente movimiento. Tienes que reaccionar para tener lo que tú aspiras en 2025, que es la dupla que mejor se adapte a tu situación. Y es algo que se repite en prácticamente todos los equipos, exceptuando algunos que están en una posición más privilegiada. Williams Kira Sainz se filtró el contrato que le ofrecían con una libertad absoluta para el español, demostrando una gran ambición, por fin el conjunto liderado por James Bowles, dejando atrás los pilotos de pago. Me está gustando muchísimo la actividad que están teniendo en este mercado de pilotos y sobre todo esa intencionalidad. Incluso antes del Gran Premio de España volvió a tomar fuerza el rumor de que estaría muy cerca de llegar al acuerdo final, a la firma y se anunciaría en la carrera de casa del madrileño. Motorsport Week así lo anticipaba y Joe Sauer también dejaba caer que habría un anuncio relacionado. Finalmente se desconocen los motivos, aunque con lo que ahora vamos a hablar parecen bastante claros. Hay un tercero que ha entrado en escena haciendo dudar a Carlos cuando parecía por fin tenerlo claro, tras tanta espera e incertidumbre, retrasando ese supuesto anuncio que tenía que llegar. Y es que Briatore ha llegado para revolucionar al PINE. Informan varios medios que habría propuesto inmediatamente a Luca de Meo el fichaje de Carlos Sainz. Habría sido una de sus primeras sugerencias, sugerencia aceptada, mandándole con celeridad un contrato al español y viéndose este mismo fin de semana en casa con Carlos Sainz, padre, para tratar de convencerle. La llegada de Briatore, el soplo de ambición, de seguridad, de aplomo, de seriedad que necesitaba. Este proyecto moribundo de Alpine ha llegado con Flavio para despertar, tratar de despertar a un gigante dormido. Puede ser un ingrediente decisivo para hacerlo interesante a los ojos del entorno de Sainz para este futuro a medio plazo, retrasando lo que se esperaba, un anuncio oficial para repensarse las cosas y tomar con la misma decisión ya definitivamente u optar por otra que puede ser esta. Lo que sí parece haber desaparecido de la cabeza de Carlos, al menos en este momento, es Sauber barra Audi. Ahora mismo está entre Alpine y Williams como favoritas. Sus actuaciones recientes han hecho crecer su desconfianza hacia ellos. Quiere algo no solo potente a largo plazo, sino decente a corto, que le permita mostrarse para volver a un equipo top, sea en ese proyecto, porque ascienda, o en otro a futuro, usándolo como trampolín. Y Audi se empieza a quedar por ello sin opciones. Esa caída al abismo está espantando a sus interesados, Sainz mira más Alpine y Williams, Ocon parece firmar con Haas, Gasly con Alpine su renovación y más tras las últimas noticias. Puede tener que tirar reacciones de emergencia, haciendo que la continuidad, incluso de botas, no esté del todo descartada. Pero ha emergido una figura que me parecía muy acertada, si finalmente no consiguen a sus primeras espadas, más incluso que apretar el botón de emergencia de Valtteri Bottas, de la continuidad de Valtteri Bottas. Y es informomotos por Liam Lawson. Seidel habría preguntado por la perla neozelandesa, que a partir de septiembre, recordamos, según lo filtrado por su contrato, estaría libre si Red Bull no le da un asiento en Racing Bulls para 2025. Es asiento que está disponible y que actualmente se están batiendo en duelo entre Ricciardo y Lawson. Algo que parece bastante probable, antes, según informó Fórmula 1, querer seguir exprimiendo a Ricciardo publicitariamente, lo que daría la oportunidad a Audi de aprovechar a Liam y formar una dupla juguetona con Hülkenberg. Esa mezcla tan interesante de juventud, de experiencia y talento que podría enriquecer el aterrizaje de la marca alemana a la Fórmula 1, dejándoles además su tiempo. Y a Lawson tener la oportunidad que está esperando con ansias y que merece. Sería una catástrofe absoluta que se quedara sin un asiento en 2025. Ojalá, ya sea en Racing Bulls, que sería lo natural, o en Sauer barra Audi, se la den. Bueno, al menos parece que se abre un poco el abanico, dando un poco más de tranquilidad en esta incertidumbre que también está viviendo el piloto neozelandés, que a pesar de merecerse uno, tras lo que demostró a finales del año pasado. No tiene un asiento seguro de cara al año que viene. Incompresible. Pero bueno, así son las cosas a veces en Fórmula 1. Hablando de Alpine, el próximo 3 de julio tendrá lugar en Paul Ricard un test privado en el que participarán Mick Schumacher y Duhan en un enfrentamiento directo en condiciones similares para hacer saber a los franceses cuál de los dos es más apto en caso de necesitarlos como piloto en 2025. Así que prueba decisiva en una oportunidad que Mick especialmente no puede dejar escapar o será la última, aunque ahora dependen de un tercero ante el interés y esa solicitud de Alpine por Carlos que decidirá si adueñarse de ese asiento. En caso de no hacerlo, STS puede decidir el próximo piloto de Alpine. Así que imaginaos su importancia. Y es que como reconoció Magnussen en el Gran Premio de España, Carlos Sainz es la clave de este mercado enquistado. Una vez decida cuál va a ser su futuro entre las opciones disponibles, el resto de las escuterías perderán una opción haciendo más fácil su decisión. Pero siendo la opción principal de varios, les toca esperar o cuando pierdan la paciencia tomar cartas en el asunto antes de tiempo. Ya que obviamente Carlos ha estado esperando para ver si Verstappen salía rumbo a Mercedes y se quedaba libre el asiento del holandés para acomodarse ahí. Lo cual sería su situación ideal, que se produjera esa carambola. Pero de suceder, que obviamente no está claro, se daría en una fase demasiado avanzada y obviamente arriesgada de la temporada. Tanto que te puede dejar o fuera de la Fórmula 1 incluso, en un caso extremo, o en un asiento de emergencia no deseado, lo que hace llegar el momento donde el español no puede esperar mucho más. Ya he esperado mucho más de lo que le hubiera gustado. Pero es que claro, estas cosas hacen intentar esperar lo máximo posible. Porque Mercedes vuelve a la carga, ojo a las palabras del CEO de la marca, que lejos de la diplomacia que suele ser habitual en estos cargos, le hace ojitos al holandés. Los mejores pilotos quieren conducir los mejores coches. Nuestro trabajo es crear el mejor paquete. Se trata también de 2026. Es un nuevo comienzo, nueva suerte y nuevas reglas. Eso también supone una oportunidad para todos. ¿Quién sabe lo que pasará? Pero queda bien vestido de color plateado, ¿no? Esto decía sobre Verstappen. Dejando claro, por si había alguna duda, el interés de la marca de la estrella en Max. Toto Wolff también le mandaba un recado a Red Bull al ver el ascenso del W15. Un guiño a Verstappen diciendo que es él ya quien gana las carreras, no su coche. Están tratando de convencerle con los mejores datos de la unidad de potencia de 2026. Y con lo que faltaba, un coche presente que pueda competirle a Red Bull. Que pueda competir con el coche que ahora mismo ostenta de proseguir esta línea uno y otro. La cosa se puede poner calentita porque Verstappen no se casa con nadie, quiere simple y llanamente la mejor arma a disposición. Y si está en Mercedes, hay que ir a poniéndolo todo patas arriba. Si el W15 termina la temporada siendo superior definitivamente al RB20, esto se va a poner muy interesante. Confirmando, tras varias semanas en silencio, lo que hemos ido comentando. Las opciones son dos para Mercedes. Una es Verstappen, tratarán de convencerlo hasta octubre-noviembre aproximadamente. ¿Qué lo consiguen? Bombazo, que necesitan tras la salida del Luis Hamilton. Y el mazazo, tanto deportivo como polititario, que ha sido para ellos. Que no, pues tienen a Antonelli, que es la segunda opción, invirtiendo por su futuro a largo plazo. Pero el resto, Sainz incluido, fue descartado hace semanas al no concordar los tempos a ambos. Lo tienen claro, esa es su línea a seguir y eso es lo que van a seguir intentando. Vamos a ver si consiguen el premio gordo. Más claro no pueden dejarlo y a la cara, algo que no suele ser tan habitual y menos en estas escuderías tan grandes. Pero es la estrategia que están siguiendo. Además, así les sirve para tratar un poco de desestabilizar a Red Bull dentro de todo el lío que están viviendo en estos últimos meses. Tenéis en la descripción el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal. Atención, estamos de liquidación con todo el merchandising disponible en la tienda y en oferta hasta final de existencias. Así que aprovecha y llévate lo que necesites de tu equipo o piloto favorito. Ya sabéis, con envíos a todo el mundo, seáis de donde seáis. Déjame en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. Gracias.